en estas vacaciones he visitado el pueblo y he ido a un lugar mágico maravilloso un lugar que está en los picos de europa que se llama los fogones un lugar lleno de cascadas con aguas cristalinas con musgo con flores realmente un paraíso y quería compartirlo con vosotras desde luego que si tenéis la oportunidad de poder visitar este sitio os lo recomiendo porque es absolutamente mágico es un paisaje al cual solamente le faltan las ninfas y los gnomos absolutamente maravilloso de vuelta a la casa la casa que tenemos en el pueblo he decidido ponerme a trabajar y hacer algunas de mis manualidades me preparo un café con leche descafeinado y me siento a ver el paisaje porque eso me inspira un montón para hacer el trabajo de hoy voy a utilizar mi receta de porcelana ya la conocéis porcelana jovi vamos a utilizar harina de arroz que yo siempre la compro en mercadona pero en esta ocasión aquí donde estoy no hay mercadona así que he comprado otra harina de otra marca y me ha funcionado exactamente igual de bien le pongo 110 gramos de harina y también 110 gramos de cola que sea de carpintero y después le pongo un poquito de jabón el jabón que utilizamos para lavarnos el cuerpo todo esto lo mezclo en una bolsa hasta que se hace compacto y una vez que está compacto ya está preparado es magia estando aquí en el pueblo oigo las gallinas que hay en las casas que hay alrededor y he decidido hacer unas gallinas súper originales súper bonitas con mi receta de porcelana es muy sencillo después de hacer la porcelana y haberla guardado media hora más o menos en una bolsa vamos a hidratarla con crema nivea para que esté más flexible no se seque tan rápido por la parte exterior y así nos dé tiempo a modelar y fijaros qué fácil es hacer una gallina el cuerpo tiene que ser bastante gordito la cola como las gallinas no vuelan tienen una cola chiquitita con la parte de atrás de un cuchillo por donde no corta le hago unas marcas y le doy forma la parte de abajo le hago un hueco porque así la porcelana se va a secar mucho antes las gallinas tienen una cresta sobre la cabeza y una barba debajo del pico que les cuelga esa barba y esa cresta las voy a hacer con un trocito de porcelana de una forma súper fácil hacemos una bolita presionando bien para que nos quede compactada la porcelana y le damos forma como estáis viendo y las alas son muy chiquititas no hace falta que tengan demasiada importancia porque lo importante aquí es que resalte el cuerpo de la gallina que sea gordito que tenga la cresta y que tenga la barba para pegar las piezas de porcelana como la porcelana aún está fresca voy a utilizar un poco de agua al estar fresca la porcelana y ponerle agua la cola blanca se activa y pega en el caso de que hayamos tardado mucho tiempo en poder poner las piezas os recomiendo que pongáis cola blanca y si están secas las piezas ponéis con la blog ya tengo hecha la familia de gallinas las he pintado de blanco un par de capas con pintura acrílicas y ahora voy a utilizar un poco de color morado oscuro para empezar a pintarle como unas motitas alrededor o sea sobre todo el cuerpo utilizando un pincel con la pintura y bastante cantidad de agua la cresta que lleva en la cabeza le pongo un color fucsia y también utilizo un poco de morado con la parte de atrás de un pincel le marco los ojos y ya tengo las las gallinas la familia de gallinas acabadas donde los voy a poner pues he encontrado por la casa esta cesta y voy a pintarla con verde pero la voy a pintar así como un poco mal no quiero que quede perfectamente pintada primero le doy un verde oscuro luego le doy un poco de verde más claro y después mezclo el verde claro con un poco de blanco y le doy algunas pinceladas sueltas unas por aquí y unas por allá he recogido un poco de hierba seca del campo y voy a utilizar un poco de cinta verde para hacer un par de nudos y así que se sujete como en ramilletes voy a hacer dos y los voy a pegar en la cesta utilizando un poquito de cola las gallinas ya están totalmente secas así que utilizo con la blog para colocarlas como estáis viendo tres sobre la cesta que por cierto la cesta está al revés está boca abajo porque así queda más bonito corto un poquito de lavanda y la voy a utilizar para poner un ramillete justo delante quedan preciosas he encontrado también este plato que es un plato de cartón voy a utilizar este aro que es un aro de bordar y este precioso dibujo que vais a poder conseguir a través del correo electrónico en esta ocasión quiero que me invitéis a un café más o menos es lo que va a costar esta lámina un euro con 50 es como si me invitarais a un café para que no tengáis problemas a la hora de descargarlo en la web porque sé que hay muchas de vosotras que os cuesta un poquito descargarlas os voy a dejar un correo electrónico al cual me vais a escribir y yo os voy a mandar la imagen vais a poder descargarla e imprimirla tantas veces como queráis para hacer este trabajo y también todos los que se os ocurran he pegado el papel con cola blanca he puesto la cola blanca en la parte de atrás del papel y lo he pegado por el reverso del plato ahora para integrar el papel con el plato estoy utilizando una pasta de relieve una espátula pequeñita y voy dando pequeños golpecitos para hacer que se disimule el contorno del papel cuando ya lo tengo totalmente integrado pego el aro de bordar alrededor del cartón que como veis lo he cortado justo a la medida de la parte exterior del aro y ahora con pintura blanca acrílica bastante espesa voy a pintar toda la pasta de relieve y voy a ir dando golpecitos con la pintura y con el pincel para que quede un poquito de relieve y así se integre perfectamente utilizo otra vez los verdes que utilizado en la cesta para pintar el contorno interior del aro de bordar voy a utilizar también bastante cantidad de agua en el pincel porque quiero que la pintura sea semi transparente voy mezclando un poco de verde un poco de blanco le voy poniendo agua al pincel y voy haciendo que quede como una aguada muy suave hasta que prácticamente queda difuminada difusa y se pierde cuando se acerca a la gallina no dejo que la pintura se seque voy dando agua hasta conseguir que quede perfectamente integrado en la parte superior le voy a poner un lacito en color verde para tapar ese hierro que tienen los aros de bordar le pego un ramillete de la hierba que he cogido cuando he salido a dar un paseo y voy a utilizar otro de los papeles un poco de porcelana he hecho un marco de porcelana lo he pintado en verde le doy un poco de pincel seco en blanco el papel lo he pegado sobre un trozo de cartón y pego la imagen en el marco queda precioso ya estoy de vuelta en mi casa en mi casa del campo en la sierra de madrid y voy a hacer un par de recetas para la comida voy a hacer dos entrantes primero voy a preparar una crema de calabacín con cebolla es súper sencilla pero últimamente me he puesto de dieta porque engordé 5 kilos he conseguido perder 4 o sea que estoy consiguiendo lo intento hacer una comida bastante saludable corto la cebolla corto el calabacín y lo paso por la sartén con un poco de mantequilla un truquito para que la mantequilla en la sartén no se queme hay que ponerle siempre un poquito de aceite rehogamos el calabacín y la cebolla esto le va a dar un toque a la crema espectacular una vez está rehogadito que por cierto tiene un olor que alimenta vamos a ponerlo dentro de una olla express o de una olla rápida lo vamos a cubrir con agua y vamos a ponerle un puntito de sal taparemos la olla y lo vamos a dejar más o menos unos 7 minutos mientras se hace la crema cierro la olla y como tengo que esperar un ratito he decidido hacer otra receta súper rápida y súper sencilla que está muy rica para comer justo antes de la crema voy a utilizar un tomate bien carnoso madurito que esté un poco dulce lo pelo y lo troceo hago trocitos para poderlo cocinar porque lo voy a pasar por la sartén otro truco en este caso es para pelar los ajos de una manera fácil y rápida cuando tenemos una cabeza de ajos lo mejor es coger un martillito de madera de cocina y darle unos golpes los dientes del ajo se van a separar automáticamente y después con el cuchillo presionamos bastante fuerte sobre el ajo y vamos a quitar la piel de una manera muy sencilla tenemos que quitarle la parte de dentro del ajo eso es lo que hace que el ajo no siente mal y repita cuando tengo los ajos cortaditos y picaditos pongo un poquito de aceite en la sartén y sofrío un poquito los ajos cuando hayan cogido color voy a introducir en la sartén el tomate le doy unas cuantas vueltas le pongo un poquito de sal y también le voy a poner un poquito de orégano podemos poner la especia que más nos guste pero el orégano le da un punto impresionante esta es una receta que probé en un viaje que hice a roma y me encantó y ahora de vez en cuando la hago rocio un poquito de aceite en la sartén y voy a utilizar un pan de cereales integral que voy a tostar para que quede bien crujiente un poquito de queso mozzarella pongo el queso sobre el pan y después añado los tomates esto está espectacular os lo garantizo mientras he hecho la receta con los tomates ya he acabado de hacer la crema bueno he acabado de hervirla ahora la pongo dentro de una trituradora y la dejo bien suave la sirvo en un plato y a modo decorativo le añado un poquito de nata de cocinar y una vez le he puesto la nata con un cuchillo muy fino le hago algunos dibujitos a la crema le añado unos picatostes de pan el crujiente del picatoste con la suavidad de la crema hace un contraste maravilloso ya tengo los dos primeros preparados ahora voy a utilizar todos los trabajos que he hecho para decorar una estantería preciosa que tengo en la cocina he utilizado esta pequeña pieza de porcelana que he hecho para decorar esta cesta de huevos que tengo hecha de otro tutorial esta lámpara sin electricidad también la tenéis en el canal funciona con una vela y la podemos poner donde queramos también he puesto a la derecha un candelabro que hice con cartón para un trabajo de navidad me gusta hacer cosas hago conjuntos pero luego las voy cambiando de sitio y siempre estoy cambiando la decoración la verdad es que estas tres piezas juntas quedan preciosas en el centro de la ventana he puesto colgado el cuadrito con la gallina utilizando una cinta de raso que he pegado con cinta de doble cara y justo delante he puesto un jarrón que también hice en el canal con cartón y con una textura de una masa de una mezcla que hice le he puesto dentro flores rosas porque el dibujo tiene algunos tonos rosas le he puesto follaje en color verde y algunas ramas secas pintadas en blanco y delante del jarrón uno de los frascos de cristal que va decorado con un poco de cuerda este frasco hace conjunto con los dos que tengo en la izquierda que ahora os voy a enseñar la familia de gallinas las voy a colocar sobre una madera de corte el color de la madera con el color de la hierba seca hace que quede perfecto porque así la cesta verde resalta más y queda mucho mejor con el conjunto y justo detrás he puesto los dos frascos que van a juego con el que está a la derecha de vuestra imagen están decorados con unos de mis dibujos en papel de arroz japonés y las flores son en tonalidades verdes y en blanco con algún ligero toque un poco anaranjado queda precioso en la parte de abajo de la estantería he puesto una caja de madera con manzanas limones y peras una pequeña pieza de mimbre también con alguna manzana una casita que también tenéis en uno de mis tutoriales de alguna pieza de madera y abajo tres cestas de mimbre la cesta del centro le he puesto colgando una estrella que también hice en un tutorial que está hecha con cartón y con tela al final el conjunto queda precioso así que por poco dinero con mucha imaginación y con ganas podemos hacer rincones tan preciosos como estos por supuesto la lavanda tenía también que estar aquí como siempre os digo sólo me queda deciros una cosa un besito muy fuerte y hasta el próximo tutorial no no no